Hola, buenas noches a todos. Estamos una vez más en Detente a Pensar en. Mi nombre es Sandra Lozano y en esta ocasión tengo a la mejor psicóloga. Bueno, para mí, o sea, yo fui con Betina y la verdad es que para mí la mejor psicóloga. Betina Jaya. Bienvenida, Betina. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Sandra, por la invitación, por el honor de estar aquí con tu público. Gracias. No, en verdad, para mí es un honor que estés aquí. Como te decía, eres una de las personas que ha marcado mi vida, que en verdad ha hecho cambios en mi vida y que fue, o sea, un par de horas y te lo agradezco enormemente y no sabes, o sea, en verdad me pongo en busca de tenerte. Gracias. Me siento honrada. Bueno, pues primero de todo, gracias por la confianza de haber puesto tu vida en, digamos, abrirla conmigo y compartir para que juntas pudiéramos encontrar nuevos caminos, ¿no? Creo que eso es lo importante, darse la oportunidad de hacerlo y te lo diste, te diste esta oportunidad. Entonces, yo soy la que te agradezco y qué bueno que se te abrieron esos caminos y de hecho aquí estás, ¿no? Con ese súper programa y me fascina poder estar contigo hoy. Ay, gracias, Betina. Pero bueno, a ver, hoy vamos a tener una plática sobre terapia de paredes. ¿Por qué sobre terapia de paredes? Que ahorita era lo que le decía a Betina. Hay mucha gente a mi alrededor que de repente me pregunta y me dice, ¿pero qué es una terapia de paredes? ¿Cómo funciona? Entonces, por eso creí que era muy importante. O sea, la gente de repente tiene muy poca información al respecto. Entonces, Betina nos va a ayudar a poder como dar claridad a esto que la gente de repente se paraliza cuando le dices, es que deberías ir a una terapia de pareja. Entonces, ya piensan que está muy mal, ¿no? Entonces, bueno, a ver, Betina. Primero que nada, ¿cómo saber si como pareja necesitas terapia? O sea, ¿cómo le serían como esos coquitos rojos que dirías, como pareja, creo que podría ser importante? Creo que cuando el nivel de comunicación empieza a fallar, cuando ya no estoy entendiendo lo que le está pasando a la otra persona o ella no me está entendiendo a mí y que tratamos de explicarnos, pero luego, luego llegamos a peleas, confrontaciones, a reclamos, tú siempre, tú nunca. Y entonces es como empiezan escaladas, escaladas que uno dice una cosa, otro y así, y va hasta el cielo, no termina la escalada. Entonces, la terapia de pareja es la oportunidad de salir de esta escalada y crear un espacio para que ambos se puedan escuchar. Un poco para que cada uno se pueda poner en el zapato del otro y poder entender por qué está tan enojado, por qué está tan sentido. Pero el síntoma, o sea, el foco rojo es cuando ya las escaladas son muy constantes o cuando no me siento entendido, no nos sentimos entendidos, o cuando hay mucha interferencia, por ejemplo, también temas de familia de origen, ¿no? Que están ahí, o sea, haz de cuenta que está la pareja acostada y está los papás de uno y los papás de otro, figurativamente, ¿no? Pero como no, ya no está la pareja sola, sino que está el mundo entero, o están los aparatos electrónicos metidos y nunca nos comunicamos, no tenemos tiempo de escucharnos. Básicamente, esos son los síntomas principales y muchas veces dicen, es que la gente que va a terapia está mal. Al contrario, la gente que busca, que va a terapia es que busca estar mejor, es que quiere mejorar, que quiere encontrar otras vías de comunicación, porque las vías de comunicación conocidas se agotan. Entonces, el ir en presencia de otra persona ya cambia totalmente el esquema. Hay una tercera persona que está ahí, que va a escuchar a uno, que va a escuchar a otro, que va a reflejar lo que dice uno, va a ser como un intérprete de lo que está pasando. Entonces, se amplía el espectro de comunicación, se amplían las posibilidades de comunicación. No, se quita un poco esa cosa que estaba atorada. Yo digo algo, el otro dice otro, y así todo el tiempo, y aquí se abre un sistema de comunicación alternativo. Claro, como que hay una recepción, ¿no? O sea, sin este grito, sin esta agresión. O sea, simplemente lo percibes y lo aceptas y lo tomas. Sí, sí, creo que el estar en un espacio con una tercera persona cambia esta diada y estas escaladas y permite otro tipo de comunicación y otro tipo, pues, obviamente como profesional los vas guiando para ir como escuchándose mejor y entendiendo mejor lo que le está pasando al otro. Porque a veces estamos muy centrados en lo que me está pasando a mí. Si estoy enojado, si estoy triste o me siento abandonado, no me siento querido, no me siento visto, no me siento mirado. Estoy como muy metido en mi dolor y no consigo entender lo que le está pasando al otro. En una terapia de pareja se propicia, o sea, la idea es abrir esta posibilidad de entender lo que le está pasando al otro. Y poder explicar lo que me está pasando a mí. Claro. Entonces, pues yo creo que es un regalo que las parejas se dan. Es un regalo el poder encontrar estos espacios. Sobre todo, como te decía, pues cuando vienen los hijos y hay tantas cosas que hacer y hay que atender a los hijos y llevar a la escuela y el trabajo. Y luego también toda la parte de la electrónica que estamos todo el tiempo conectados. Entonces, a veces nos desconectamos de nuestra pareja. Y el espacio de la terapia es un espacio para volvernos a conectar. Claro. Para darte como ese espacio, ese tiempo para escuchar al otro y para percibir al otro, ¿no? Sí, sí. Creo que es. Y no es algo que va a durar toda la vida. A lo mejor es así como un parar, escucharnos, ver dónde estamos como desconectándonos y volver a conectar y empezar otra etapa en la relación. Y ya. No es una terapia para estar ahí toda la vida aprendiendo a comunicar. Es algo que se da el empujón y las personas le siguen. Bueno, las parejas que logran rescatar algo de su relación para seguir trabajando en ella. Es cierto que a veces el espacio de la terapia de pareja es para entender que estamos en dos canales diferentes y no hay forma de entrar en un canal compartido. Claro. Las terapias de pareja no son ni casamenteras ni separatistas. O sea, la idea no es que la gente siga junta ni que la gente se separe. Es que la gente que entra sintiéndose mal pueda salir mejor. Y a veces este mejor es... Solo. Juntos o separados. No necesariamente es juntos. Hay casos que de verdad no se pueden componer porque la distancia que se creó entre los dos ya es muy amplia. Claro. Me imagino. Y además va pasando el tiempo y no te das cuenta y te enrolas en esta rutina y cuando volteas para atrás dices, ¡ay! Lo perdí en el camino. ¿No? Y ahora sí, recuperalo. O sea, después de tantos años de repente puede ser un poco complicado. Sí, hay situaciones que no son recuperables. No te puedo decir en estadísticas, ¿no? Creo que cuando las dos personas quieren y quieren ceder, hay buenas posibilidades. Pero desafortunadamente hoy también estamos viviendo sociedades donde las personas están muy individualistas. Y entonces, ¡qué flojera! O sea, si hay algo que no me gusta de la otra persona, prefiero no sacrificarme. Y por eso muchos matrimonios no están prosperando. Claro. Después de unos años... Sí, 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 sí. Como que no nos ceden y cada quien está parado en su asunto. Entonces, ahí sí son situaciones medio desesperadas. Y no solo es ceder. A veces también es necesario querer, tener el deseo de perdonar. Vamos a decir, si uno de los dos puede ser una cuestión de infidelidad, puede ser una cuestión de traición en el trabajo o con la familia de origen o que no me hizo caso. Yo qué sé. Siempre hay situaciones donde uno siente que el otro se equivocó y que me hizo un daño. Y que eso puede pasar muchas veces en una relación, sobre todo las que van a durar mucho tiempo. A veces nos equivocamos. O somos muy egoístas y no estamos viendo qué le pasa a la otra persona. Y entonces también hay que tener una capacidad de reconocer, por un lado, el error. ¿No? O sea, te das de cuenta, sí, no estuve presente o sí, te fui infiel o sí, la regué en tal y tal asunto. Esa capacidad de reconocer y la otra persona también tener la posibilidad de perdonar. Hay parejas que ni uno reconoce ni el otro puede perdonar. Entonces, el rencor y el resentimiento están ahí todo el tiempo instalados y no hay forma. No hay forma. Cuando hay rencor y resentimiento, no hay forma de trabajar algo esperanzador para reconstruir. Claro. Pero bueno, cada persona tiene un nivel de, vamos a decir, de autocrítica para reconocer sus errores. No todo mundo tiene la valentía de hacerlo y no todo mundo tiene también la capacidad de perdonar. Y otra cosa importante, porque a veces llegan, bueno, ok, uno de los dos se equivocó y pide perdón y el otro a lo mejor hasta le acepta el perdón, pero no termina ahí. Hay que trabajar en la reparación de lo que sucedió y hay que trabajar en el cambio. Porque si no, claro, sí, sí, esa parte, sí, sí. O sea, cómo reparo el daño que te hice y luego como cambio. Porque de qué sirve si uno de los dos se equivoca, pide perdón, ok, aceptado el perdón y después otra vez volver a caer en lo mismo. Entonces, pues ya son esas situaciones en la relación que van como que tienen un efecto corrosivo, como el ácido. Claro. Y pues no, no hay forma de recuperar una pareja que no esté de veras comprometida en reconocer errores y en perdonar, en reparar y en cambiar. Claro, está cañón, ¿eh? Sí, sí, pero digo, el primer paso es querer, ¿no? Querer hacer algo distinto de lo que estaban haciendo antes. Y darse cuenta que como está, no, no estamos contentos ninguno de los dos, ¿no? Esa pregunta que tú me haces, ¿cuándo? ¿Cuándo ir a una terapia? Cuando, pues, los dos no están contentos. Cuando no la están pasando bien. Cuando el nivel de comunicación es muy pobre, ¿no? Entonces, ese es el momento de darse ese lujo, ¿no? De acudir a un espacio y dejarse escuchar. Oye, Betina, una pregunta. Este, yo ahorita que estabas diciendo referente a eso, entonces digamos que el momento para poder ir a una terapia, o sea, no te tienes que esperar hasta que ya no haya solución, sino desde el principio, si tú crees que ya no estás a gusto, que algo no te está latiendo, o sea, no dejarlo pasar, es como el dolor de panza, ¿no? Bueno, de estómago. Todo mundo lo tiene, inmediatamente corres al doctor. De esta misma manera, si tú estás viendo y algo te está brincando, como tratar de repararlo desde el inicio y no dejar a que después tal vez se haga un cáncer que termine con algo. Sí, eso sería. De hecho, lo ideal, ideal son los cursos prematrimoniales durante el noviazgo, como que empezar a mirar bien a lo que vas y prepararte para la relación, si se puede. Eso es lo ideal, eso es la prevención. Y como tú dices, cuando ya ves un foco rojo, atiéndelo. Es como, por ejemplo, el coche, está el foco rojo del aceite. Si no lo atiendes, se trona el motor. Exacto. Y la otra, pues hay como, en lo que tú estás diciendo es muy importante, porque hay mucha gente que dice, no, mejor no hablemos y las cosas se van a arreglar. Porque como que son las personas, son evitadoras de conflicto. Y pues no lo hacen por mal, sino porque así aprendieron en su casa. De esas cosas no se hablan. Y otro pensamiento que también no ayuda mucho es, como nos queremos, todo se va a arreglar. O sea, o de los conflictos no se hablan. O hay que barrer abajo del tapete. Y entonces se va llenando y llenando. Y bueno, como dices, si esperas hasta un cierto momento, pues ahí ya no hay mucho que hacer. Porque ya hay una metástasis. Claro. Ya invadió todo el cuerpo. Entonces, creo que a partir del momento que se dan cuenta que no estamos, estamos atorados en algo, ese es un buen momento para una terapia de pareja. Porque hay problemas que uno logra ir resolviendo, ¿no? Claro. En general, en general, las parejas tienen muchos recursos. Y a veces hay crisis y las superan. Pero si después de un tiempo estás ahí atorado en algo. Claro. Si hay que buscar ayuda. Si hay que buscar ayuda. Claro. Y a ver, dime. Una cosa. Porque, a ver, platicábamos de todo esto, pero también te digo que mis amigas no me decían, pero ¿cómo es una terapia de pareja? O sea, que tengo que esperar. Yo ya sé que hablaste ahorita un poquito de eso, pero eso me gustaría como que nos explicaras en qué consiste como una terapia de pareja. Porque la gente tiene miedo a los terapeutas. Es muy chistoso. Como vas con el doctor, pues vas con el terapeuta, pero les da miedo, ¿no? Sí, lo entiendo. Lo entiendo porque uno tiene miedo de empeorar, ¿no? De que ya estamos mal y nos van a tronar. Y sí, desafortunadamente también hay malas experiencias. Ahora, en todas las enfermedades muchas veces empeoras un poco para luego mejorar. Entonces, sí. Sí, la terapia, pues sí va a confrontar los temas dolorosos y va a haber sufrimiento o va a haber incomodidades. Pero es muy bueno porque entonces las estamos ventilando ahí. No las estamos guardando. Y estamos, al ventilar, también permitimos el procesamiento de las incomodidades. Y entonces, son como nudos que están ahí, que duele para quitarlos, pero después empieza a fluir. Ya no hay nudos. ¿Y cómo funciona? Bueno, normalmente se hace un encuadre con los dos. Es un espacio donde están los dos. El terapeuta no es un juez. El terapeuta simplemente es un facilitador que escucha una parte, que escucha la otra parte. No va a decir quién tiene la razón. O sea, no vamos a una terapia de pareja para ver quién tiene la razón o quién es el culpable de lo que está sucediendo. Sino para transparentar qué está aportando cada quien en el vínculo para que se pueda ser responsable de esto y consciente. Claro. Entonces, no es un juicio. Es un espacio en donde cada quien va a ir a hablar cómo lo está viviendo, lo que está sucediendo, qué necesita y cómo quisiera que estuviera la relación. Claro. Y a veces se ve a la pareja, a veces si es necesario se puede entrevistar a uno, luego al otro para ir entendiendo cosas que a veces no se dice en el espacio terapéutico de pareja y ayudar que individualmente aflojar un poco los nudos para que en la terapia fluyan mejor. Entonces, sí depende, a veces sí se dan muchas de esas sesiones individuales, personales y tampoco es un encuadre de toda la vida, como les decía. En realidad la terapia de pareja, no sé, no puedo decir así un número, pero entre seis meses y un año deberían de ya quedar claro que si esa pareja tiene los recursos para seguir adelante y ya puede caminar sola o de plano ya no hay nada que hacer. Después de un año de trabajo, si realmente siguen las escaladas, siguen las incomodidades, siguen los enojos, los resentimientos, quizá lo mejor es que cada quien se vaya por un lado y van a vivir mejor así. Ok, perfecto. No, y de hecho dijiste algo que se me hace muy clave. O sea, tú no eres un juez, o sea, ni van a ver quién está bien ni quién está mal. O sea, no, o sea, vamos a la terapia a solucionar, no a juzgar, no a poner un título a uno. No, o sea, el diablo y el ancho, o sea, no, no es la idea de la terapia. Es buscar en qué es responsable cada quien de lo que está pasando. Claro. Y sí requiere mucha introspección. Es que no voy aquí a acusar al otro, voy aquí a entender qué estoy haciendo para engancharme en esa pelea. Claro. Sí es un trabajo introspectivo de cada uno. Pero también, otra cosa que yo hago, no sé si te lo había comentado Sandra, es la mediación. Cuando una pareja se quiere separar, que ya decidió que se quiere separar, y también en esa mediación, lo que se ayuda es que las personas tomen sus propias decisiones y puedan decidir qué quieren hacer de sus, cómo quieren la guardia de los hijos, la división de bienes, y que no sea una tercera persona que les venga a decir un juez, que les diga, es eso o es aquel. O los abogados, ¿no? Ajá, sí, sí, es un pleito. Sí, los abogados van a ir siempre a quien tiene la razón, quien gana y quien pierde. Y acá no, aquí se trata de encontrar la mejor forma de separarse. Pero eso, bueno, ya es en el caso en que la terapia de pareja no funcionó. Entonces, en vez de buscar un pleito con abogados, como tratar de separarse de forma... Cordial. Cordial, exacto. Diplomática, cordial y sana. Y la verdad... Si las personas ya llegaran a haber decidido que ya de planos quieren separar, o sea, yo ya de plano me voy a separar, aunque no hayan ido con terapia contigo, pueden buscarte para buscar esta mediación en donde pueda ser como este intermediario, esta mediación. Sí, claro, 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 claro. Sí, sí, es una modalidad aparte. Es que hay muchas cosas ahorita, no está la terapia de pareja, el coaching, la mediación, pero son aparte, son punto y aparte. Si ya decidieron que se quieren separar y se quieren separar bien, se hacen algunas sesiones donde hay un esquema donde cada quien tiene que decidir qué quiere en cuanto a la guardia de los hijos, a los bienes y una serie de cosas que tienen en común. Y después firman eso y ya es muy fácil homologarlo eso en juicio. No necesitan pasar por un proceso con abogados y totos. Se ahorra tiempo, se ahorra energía y se ahorra dinero. Claro. También. Pero bueno, ese es otro punto y aparte. Lo menciono porque en todos, tanto en la terapia como en la mediación, lo que se trata es de encontrar una forma en que la gente pueda vivir mejor. Claro. Juntos o separados. Eso es lo que acabas esperando en la terapia. O sea, como poder encontrar ese equilibrio entre si somos juntos o somos separados va a ser como lo mejor, ¿no? Sí. Y también en ese sentido entender que para los hijos, porque tenemos mucho la idea de que los hijos necesitan que los papás estén juntos. Y yo siempre digo, los hijos necesitan que los papás estén bien. También, si van a estar bien juntos, qué maravilla. Pero si no, que estén bien separados, también qué maravilla. Pero la idea es estar bien, estar mejor de cuando entraste a la terapia. Sentir que la persona con quien estás, está sacando el mayor potencial de esta relación. Y si no, también decir, mira, no lo hacemos y podemos estar separados, pero bien. Yo he visto muchas parejas que de veras son ejemplos de que se pueden separar y separar bien. Y seguir siendo buenos padres juntos y seguir siendo buenos amigos. Pero obviamente todos son procesos, ¿no? Lo que pasa es que con la separación vienen muchos sentimientos, enojos, frustración. Entonces, mientras lo estamos superando, no podemos comunicar bien con nuestra pareja. Pero sí se puede, sí se puede reconstruir relaciones que están lastimadas por las peleas constantes. Sí se puede también separarse bien, pero a veces necesitamos ayuda, no podemos hacerlo solo. Claro, claro, no, y además te voy a decir que muchas veces a mí me ha pasado que se mete la familia de alguno de los dos lados, sus amigos. Y entonces, claro, ¿cómo te vas a dejar? No manches. ¡Claro que no! ¡Acábalo! Entonces... Bueno, esas son las herencias de los abogados. O sea, como que de esta sociedad o de esta mentalidad que venimos de competencia, de confrontación, de quién tiene la razón. Y sí, muchas veces hay familias que son bastante confrontativas. Entonces, no dejan a la pareja, no dejan a la pareja fluir. Es complicado. Todo lo de las familias políticas es un motivo de terapia. Las familias políticas son motivo de terapia. Y también, que tanto la pareja está todavía ligada con el cordón umbilical con esas familias, ¿no? Porque hay que entender que otro de los objetivos de la terapia de pareja es consolidar el vínculo. Claro. Porque existe una familia de origen, otra familia de origen, y aquí es un nuevo ente, la pareja, que se creó al casarse o a vivir juntos. Y a veces, por la influencia de estas familias, este vínculo no logra crecer. Está totalmente infantilizado. Entonces, la terapia de pareja también es un espacio para crecer el vínculo. Claro. Y para cortar esos amarres que están ahí, esas lealtades. ¿No? Sí. Eso es un punto muy importante porque muchas veces no avanzamos en la relación de pareja porque estamos con lealtades con nuestras familias de origen. Por ejemplo, casos de que ambos vengan de familias separados, separadas, está una lealtad invisible que es la pareja no funciona. Y entonces voy a sabotear, voy a encontrar una forma de no funcionar. O también puede ser al revés, cuando vienes de familias separadas y dices, tiene que funcionar porque tiene que funcionar, porque yo no quiero repetir ese patrón. Pero, ¿cómo le hago si no aprendí eso? Si lo que yo vi fue dos rupturas. O sea, cada quien vio una ruptura por un lado. Entonces, también el espacio de pareja es aprender a ser pareja. O a consolidar, ¿no? La relación. Claro, totalmente. Totalmente. No, bueno. O sea, sí está muy interesante, ¿eh? Dime, Betina. Otra interferencia también son los hijos. Híjole, sí. Sí, porque a veces uno de los dos o los dos se vuelcan a los hijos. Y pues es que los hijos sí requieren mucha energía. A veces no te da tiempo ni de mirarte al espejo. ¿Cómo vas a mirar a tu pareja si ni te miraste a ti? Pero ahí también se van a... Si los dos están coordinados en esto, bien. Pero a veces uno se siente abandonado, el otro se siente sobrecargado. Entonces, también el espacio de la terapia es como ir redistribuyendo roles. Claro, porque si no, en uno se carga demasiado. Entonces, claro, uno está agotado como... Y el otro, el que no está tan presente en la educación. Mira, no estoy hablando él o ella, porque eso ya está cambiando. Tinto ya, aparte. Ahorita la batería menos, o sea. Exacto. Pero cuando cualquiera de los dos se siente, o sea, echado a un lado, porque el otro está totalmente con los niños, pues hay un resentimiento. O cuando el otro se siente sobrecargado porque no hay apoyo por parte de la otra parte de la pareja. Entonces, eso también, el espacio de pareja es ideal para recomponer las fuerzas. Otro tema también es cuando hay diferencias, por ejemplo, querer tener hijos y hay quien no quiere. Claro. Entonces, es un tema. Es un tema. O la infertilidad es otro. Porque ahí no lo decides. O ahí no logran tener hijos. No lo decides y esa frustración y acabas peleándote con tu pareja. O sea, esos son otros casos también donde un espacio de terapia te ayuda a sobrellevar la infertilidad o a llegar a decidir qué hacer. Porque, pues yo ahorita estaba, estoy viendo un caso, por ejemplo, de que ella quiere tener hijos y él no quiere tener hijos. Si no se resuelve ahorita y terminan por no tener hijos o tener hijos, el resentimiento de los dos va a ser de por vida. Entonces, sí, sí tienen que tomar bien esa decisión y si no, tal vez pensar que, no, yo sí quiero tener un hijo o yo no quiero, entonces no podemos estar juntos. Agua y aceite. Esos casos son difíciles. Y lo que deseas de la infertilidad también podría llegar a tratar que uno, el que no puede, porque no es fértil, es infértil, el otro viva enojado con esa situación porque gracias a ti no puedo tener hijos. Entonces, son temas bien complicados y aparte los van dejando, los van dejando. Y después, van a venir la recriminación, ¿no? Después, o voy a estar siempre enojado o enojada y te lo voy a estar siempre culpabilizando de eso. O el tema de la adopción es otro de los temas, adoptar o no adoptar, cómo adoptar, los dos estamos decididos. También ahí, pero bueno, ya son temas más ligados con tener hijos, si tenerlos, cómo tenerlos, cuándo tenerlos, cómo educarlos. Pero bueno, esos ya son temas más de educación, educación y de hijos, pero que también, también. Causan un problema. Y son buenos a veces revisar con una tercera persona que te ayude a procesar todo eso y a llegar a buenas decisiones. Entonces, muchos temas pueden ser motivo de terapia de pareja, pero sobre todo cuando no estamos llegando a una decisión juntos, cuando nos atoramos. Ya sea para tener hijos, ya sea para tomar decisiones, planes de vida, si queremos cambiarnos de país. Ahorita con la pandemia, qué bueno que lo tocas y es muy importante decirlo. Las parejas que estaban muy sólidas antes de la pandemia, la tendencia es que pudieron pasar por esta pandemia fortaleciéndose más y resistiendo a la adversidad. Las que ya estaban tambaleantes, mala comunicación o si había algún tipo de situación ahí de violencia o de vicios, son las parejas que definitivamente tronaron durante la pandemia. Porque no, no había sustento. No, y además se hicieron más grande. O sea, si había violencia o había algún tipo de adicción, al estar encerrado, o sea, la ansiedad que te causa por toda la pandemia, pues sí, seguramente. Ahora, pocas fueron las decepciones de parejas que estaban mal y se recuperaron con la pandemia. Puede haber habido. Hubo parejas que sí hubieron, pero la mayor parte de los que estaban mal tronaron. Los que estaban bien se consolidaron más con la adversidad. O sea, pudieron crecer más juntos y acercarse. Muchos, hubieron muchos casos. Todavía no hay estadísticas mundiales con relación a los divorcios. Al principio, en China, dijeron que había subido bastante el nivel de divorcio con la pandemia. Pero mundialmente yo no tengo a la mano. Y todas las estadísticas del COVID y de la pandemia van a salir hasta dentro de mucho tiempo. Sí, claro. Porque se están procesando muchos temas. Pero la pareja fue una de las entidades que se vieron afectadas. Por otro lado, creo que de las parejas que se entienden bien, fue una bendición poder estar acompañados. Claro, poder tener a tu marido en tu casa. Yo al principio, evidentemente, causó un descontrol, pero después ya lo agradeces, ¿no? Sí, porque se consolidaron para resistir a la adversidad. Entonces, sí fue una prueba de fuego la pandemia para las parejas. Sí, total. Y sí, sí ha subido mucho la búsqueda de ayuda de las parejas después de la pandemia. De alguna forma o de otra les ha afectado. Claro. No, yo creo que nos afectó a todos. ¿Estás de acuerdo? Parejas y parejas. Sí, 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 sí. Pero, como digo, creo que los que iban bien están mejor y los que ya se veían venir son los que están tronando. O sea, de la situación. Sí. Entonces, cuando preguntas, bueno, ¿cuándo buscar ayuda? Pues cuando hay una pandemia, a veces se incrementa mucho. Espero que no vuelvas a retinar. Espero que no. No, no, es one single life. Yo creo que nos ha tocado algo en 100 años que no ha sucedido en el mundo y no creo que vuelva a pasar. Pero también nos ha enseñado muchas cosas, creo. O sea, mejorar vínculos, a resolver vínculos que están malos. Creo que ha tenido muchos beneficios también. Y volver como a lo básico, o sea, a la familia unida, a no estar saliendo, o sea, a buscar como estos juegos de mesa, ver una película con tu familia, todo eso que tal vez antes no tenías el tiempo o no te lo dabas o no querías, cada quien las razones que tenía. Y de repente a la hora de volver como esto básico, de dejar de estar fuera, sino adentro de tu casa, conocer de repente a tus hijos, conocer, o sea, como darte esta oportunidad porque en el día a día tal vez corres, 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 no, y no te das tanta cuenta. Pero a la hora que ya los tienes todos los días para platicar y ya todo el mundo se empieza a abrir y empiezas a hacer dinámicas familiares que las habías perdido o nunca las habías tenido, creo que ha sido quien aprovechó la pandemia y quien me dio este giro hacia algo positivo. Yo creo que justamente son estas familias, ¿no? Que se reencontraron, que volvieron. Se fortalecieron. Sí, se fortalecieron. Sí, sí, yo creo que hay muchas ganancias de este tiempo tan difícil que hemos vivido, pero sí es cierto que las parejas se han visto en jaque y que tienen que, como que ahora un reto de cómo seguir, cómo seguir. Ahora, otras situaciones también, ¿cómo salir? Ya nos acostumbramos a estar adentro y ahora hay que empezar a salir. Y volver. Sí, 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 ¿a qué rutina queremos volver? ¿A qué rutina no queremos volver? Ahora, también en la pandemia la afectó de una forma uno y de otra forma otro las personas que perdieron trabajo. Familiares. Sí, 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 también las enfermedades que hubieron. O sea, hay muchas diferentes afectaciones, pero va a depender mucho si la pareja aquí caminó junta o cada quien se fue para un lado. Claro. Entonces, bueno, pero ese es también otro motivo. Otro motivo. Es otro tema. Bueno, es que quiero que me cuentes porque justamente antes de entrar me estabas contando todo. O sea, lo que tú haces, lo que hace tu grupo. Platícame un poco porque yo creo que a la gente le puede llegar a interesar justamente de talleres, todo lo que me estabas platicando porque creo que les puede llegar a interesar mucho. Ok, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, tengo una clínica privada. Doy terapia a individuos, parejas y familias. Y eso es tanto de forma virtual, que esto se coronó mucho en la pandemia, como presencial. Ahora estamos regresando y hay más gente vacunada y con las medidas y todo, pero mayormente todavía seguimos en línea. Ese es como a lo que me dedico yo, Betina. Y soy terapeuta familiar. Tengo una especialidad en terapia de pareja, una especialidad en terapias narrativas. Bueno, más o menos eso es la atención que doy. Y aparte estoy con un equipo de terapeutas que tenemos lo que se llama, tenemos una página que se llama hacer terapias virtuales. Somos varios terapeutas y hay hombres, mujeres de varias edades. Y entonces uno se mete ahí y ve el perfil de cada terapeuta y ve con quién quiere tener terapia. Si quiere presencial también hay en diferentes lugares de la ciudad y también con diferentes costos. Ok. Que son adaptables a las necesidades y posibilidades de cada persona. Y en terapias virtuales también tenemos talleres. Hemos dado talleres, hemos dado talleres de pareja, talleres de pareja de fin de semana, en donde la pareja va y, bueno, es en un lugar fuera de México. Y hay la posibilidad de hablar de muchos temas y de hacer ejercicios, de hablar de lo que nos ha unido, cómo estamos, hacia dónde vamos. Se habla también de temas como de celos, de infidelidad, dependiendo mucho los intereses de cada grupo. Y, bueno, cuando justo con la pandemia pusiera la oportunidad de salir un fin de semana, dejar un poco a los hijos y reencontrarse. Lo seguimos haciendo. También tenemos la posibilidad de hacerlo itinerante, por ejemplo, en Guadalajara o en Monterrey o en ciudades que podemos llevar el taller. Pero también tenemos, dimos recientemente un curso para parejas en línea, donde tocamos todos esos temas. Entonces tomabas o las cinco clases, cinco talleres o uno solo, dependía. Dependía de los intereses de cada quien. También estamos en, también damos cursos en temas de educación. Acabamos de dar un webinar el día de ayer y vamos a empezar un curso para padres, que un poco es escuela para padres. Empieza en junio y son cinco sesiones. Y también trabajamos con escuelas en toda el área educativa, en cosas de, pues, de prevención de violencia, bullying y otras cosas más. No da tiempo de explicar todo. Básicamente, esa es la parte terapéutica, la parte educativa que creo que puede interesar. Y ahí van a ver los datos. Y si quieren comunicarse, ya sea conmigo para una consulta privada, ya sea en terapias virtuales para un taller, un curso y que se puedan meter a nuestras redes. Entonces, y ver todo lo que, lo que hay mes con mes y lo que les guste. También tenemos un grupo terapéutico que es todos los miércoles, en donde por Zoom y con temas diversos empieza un tema. Y alrededor de ese tema vamos platicando entre todos en nuevas soluciones para cada tema, ¿no? Ese es un trabajo muy bonito. Es terapia comunitaria, se llama. Entonces, todos hablan y al final se hace como un resumen de las propuestas de todos, guiados por los terapeutas. Todo eso lo van a encontrar en terapias virtuales. Y bueno, con mucho gusto, cualquier duda que quieran, preguntas y... Y yo también quiero agregar, no dijiste empresa, también no habías dicho empresa. Ah, sí, la parte empresarial, sí. Sí, sí, qué bueno que me estás acordando. Y también está la parte social. La parte empresarial trabajamos mucho en recursos humanos, un poco con relación a mejores ambientes de trabajo y también en temas de violencia. Es increíble ver los malos ambientes que hay en las empresas, competencias. Entonces, a veces también violencia entre hombre, mujer. Entonces, también con esa misma línea de prevención de violencia en las empresas. Y en la parte social, mucho trabajo de empoderamiento en desarrollo y autonomía de las comunidades. Sí, es bueno, así en tres palabras, explicando. Se escucha mucho, pero en la página pueden investigar más todo lo que hacemos. Y todo lo que ofrecemos, el equipo se llama Tocaltía. Específicamente la parte terapéutica es terapias virtuales. Ok, perfecto. Ay, no, bueno, Bettina, muchas, muchas gracias. O sea, en verdad, y espero en verdad que alguien más que vea esto se contacte y vaya contigo porque yo te recomiendo 100%. Fui la mujer más feliz. Ay, gracias. Ay, no, sí, yo feliz, 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 feliz. Y, este, y bueno, pues nada, me queda nada más agradecerte que en verdad que hayas estado conmigo en Detente a Pensar En, que seas parte de mi programa, de mi proyecto, en verdad, no sé lo que te lo agradezco. No, al contrario, yo te agradezco la confianza y haberme invitado y ver, poder participar contigo de esa parte tan creativa de tu vida. Se ve que, se ve que, bueno, tienes muy buenas propuestas y estás como muy emocionada con este, esta propuesta que le estás brindando. Sí, 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 sí. Y, bueno, pues qué suerte tienen todos tus, tu auditorio, la gente que te está escuchando y que has traído propuestas muy innovadoras. Ay, sí, muchas, muchas gracias. Y gracias en verdad por ser parte. Gracias. Al contrario, un gusto, un gusto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Les agradezco por ver el programa, por seguirme. Y recuerden darle like si les gusta. Este, si quieren mandar algún tipo de comentario, por supuesto lo pueden poner y yo se lo haré llegar a Betina. Y, este, y suscríbanse al programa. Acuérdense que es súper importante porque así, no sé por qué, pero mientras más suscriptores, más like, más views, más, llegamos a más personas. Entonces, los invito a que lo compartan y a que cada vez podamos llegar a más personas. Porque si le cambiamos la vida a uno, ya valió la pena, totalmente. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Betina, por haber estado dentro y ser parte de mi proyecto. Gracias, gracias, gracias. No, de que al contrario, yo soy la agradecida. Gracias a todos y nos vemos. Gracias.